Bueno, Manuel, ahora sos el artista. Bueno, buenos días. Bueno, Manuel, ¿qué nos vas a mostrar hoy? ¿Qué vas a hacer? Pues yo hago dos que aprendí, que fue a coger unas fotos y hacer una panorámica con ellas. Perfecto. Entonces, bueno, galería fotográfica. Si no te acordás dónde está, ¿qué es lo que hacemos? Pinchamos aquí y entonces ya nos sale para buscar. Entonces ponemos aquí en galería y con la que evidentemente ya nos sale. Luego volamos arriba, buscamos la galería fotográfica y pinchamos ahí. Entonces ya nos sale. Entonces ahora tenemos que buscar las fotos con las que queremos hacer la panorámica. ¡Qué bonitas fotos! ¿Es esto? ¿Es que lo vuelve? Bueno, esto de todo de aquí, pero... Vamos a buscar, bueno, un día soleado que tuvimos, muchos, este verano. Sí, la verdad que tuvimos bastante días soleados y bueno, vamos a buscar aquí cuatro bases de la panorámica. Entonces, damos, yo lo que me he enseñado, vamos a dar aquí en control. Pinchamos aquí en el botón y vamos así pinchando en cuatro fotos, por ejemplo. Vamos a hacer otra parte. Entonces una vez que ya están seleccionadas, tenemos que ir a crear. Pinchamos arriba. Vamos a ir a crear. Y crear una foto panorámica. Ahí ya pinchamos. Se ve bastante fácil, ¿eh? Hasta ahora yo he contado que cuatro, tres o cuatro clics en los cuatro, cuatro fueron de las fotos, ¿eh? Uno solo. Hombre, si lo puedo hacer río, ya te voy a parar cualquiera. Pero ya te vas a jugar. Bueno, vamos a ver qué tal nos queda la panorámica de siete, a ver si podemos ver todo el pueblo en una sola foto. Hombre, queremos que salga, porque si no, todos estos me faltan, pero bueno. Y ahí está, le vamos a dar a guardar para que no se nos pierda. ¡Qué bárbaro! Yo creo que merece un aplauso la potencia.